Ahora sí, vamos a empezar con la sesión de foto de recuerdo. Ya, pero estoy bien con esta ropa o mejor me pongo otra. Ay, esta es hermosa, mamita. ¿Y yo cómo me veo? Ay, como un actor de cine. Ya, ya, vamos, ni una vez a posar. ¿Y qué les parece si nos tomamos foto con los dueños de la casa? Ya, a ver, pónganse ahí, junto a doña Nelly y don Juan. Bien, listo. Eso. ¿Y qué les parece si nos tomamos foto allá al frente en la puerta de esa casuta? Oye, sí, vamos. ¿Para qué? Hacemos mandar una ampliación donde Tompichi. Sí, para ponerlo en la salita de Recuay. Sí, tómanos, como si estuviéramos entrando a la casa. Está bien, pónganse en la puerta. Ya está. A ver, ahora un selfie. Ya, ya. Digan, Chess. Chess. Ay, ahora una fotito a los tres, pero de lejitos. Ya. Félix. Félix. Ven, ven. ¡La Yulis! Por favor, ¿no puedo tomar una foto? Claro, Yulis, ¿cómo no? Para eso estoy. ¿Qué tal? Ellos son mis papitos. A ver, ahí viene la fotito. Ahí está. Digan. ¡Yungay! Ah, Yungay. Ahora sí, ya se pueden mover. Gracias por la fotito, don Gilbertito. El gusto es mío, Jusito. Ay, don Gilberto, qué bonita su bodega. Algún día yo voy a tener así una surtidita allá en Recuay. Supongo que lo vas a lograr. Dime, ¿cuándo se regresa? Nos vamos por la mañana. Qué lástima que se vayan tan pronto. Sí, a mí también me da mucha pena. Sobre todo porque vamos a dejar a nuestra Yulisita. Ay, sí, y es nuestra principal alegría y motivación. Yulisita es una muchacha maravillosa. Ustedes la han criado muy bien. Usted siempre aconsejemela, oriéntemela. Pero sí, yo la quiero como si fuera mi propia nietecita. ¿Cómo no? ¿Sí o no qué se parece la abuela Antuco? ¿Antuco? Ay, 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 mi papito. Se fue hace dos añitos. Ay, ¿para qué lo mencionas si ya sabes cómo se pone? Ay, 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 mi pechita. Ay, ay, justito. Todos tenemos muertitos que llorar. Lo importante es guardarlos en el corazón. Gracias por su palabra, don Gilbertito. Bueno, pasen. Vengan a tomarse un yonquecito. ¿Cómo negarse? Tú no, tú eres muy chiquita todavía para eso. Yulis. Ah, joven Cristóbal. Yulis, discúlpame por ponerte en aprietos con tus papás. ¿Lo dice por el cebazo? Sí. Yo no sabía que tus papás no conocían a tu enamorado. Ah, bueno, en realidad nadie lo conoce. Bueno, ¿y tu papá te ha dicho algo? Sí, pero le tuve que inventar que era un amigo más. ¿Y te creyó? Por suerte. Bueno, me quedo más tranquilo entonces. Nos vemos, Yulis. Hasta luego, joven. ¿Por qué Yulis no le contó a sus padres sobre el cebazo? Ella es mayor de edad, ¿no? Ya se puede enamorar. ¿O será que el chico de Recuerden no existe? Me da mucha pena despedirme, pero ya no podemos quedarnos más tiempo. Ay, hijita, te vamos a mandar tu encomiendita con quesito y pancito, ¿ya? Aunque la familia de la chara no lo necesite. Ay, ustedes mándenme nomás, que yo lo recibo con mucho gusto. Ay, mi amor, cuídate mucho. Lo voy a extrañar muchísimo. Ay, nosotros a ti, mi amor. Visítanos pronto, ¿ya? Así lo haré, papito lindo. Te esperamos. Van a ver que en las vacaciones de medio año los voy a ir a visitar. Ya, nos visitas. Vamos, mujer. Ya, te quiero, hijita. Si no, cualquier cosa, ahí venimos. Sí. Chao. Chao, mamita. Chao. Yoli, ¿se fueron tus papás? Sí, se regresan a Recuay. Bueno, y ahora que no están, ¿me puedes contar por qué no les has contado sobre tu verdadero amor? ¿Mi verdadero amor? Sí. Ahí. Sebastián, de Recuay. Ah. Sí. ¿Por qué no le das su lugar? Es que... Es que... Son cosas... ¿Te da vergüenza presentarlo? Eh... Es feíto, ¿no? No, ese no sería un problema. ¿Es pobre? No, ese tampoco sería un problema. Ah. La belleza física ni el dinero lo son todos. Sí, perdón, se me salió lo Montalba. Sí, bastante. Bueno, si es que no le he presentado es porque ya conocí a mis papás. Sí, ya los conozco. Entonces, ¿por qué hace preguntas sopas? Perdóname, yo... ¿Y usted? ¿Yo qué? ¿Usted piensa darle una oportunidad al amor? Julie, te voy a decir un secreto. ¿Sí? Yo todavía no pienso en esas cosas, Julie. No estoy para eso, ¿sí? Ya encontraré el amor en algún momento. Nos vemos. Chao. Una vez más te lo pido. Listo. Ahora lavo las sábanas y le dejo lista la habitación a mi tía Charo. Virgencita, por favor, haz que mis papás lleguen con bien a Recuay. Y ayúdame a concentrarme en mis estudios, porque para eso he venido a Lima. Para nada, ni nadie más. Ya dije. Darle una oportunidad al amor. ¿Para qué? Así estoy bien. ¿Y si me bajo una de esas aplicaciones de citas? No. No. Voy a dejar que la vida me sorprenda. No. 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 No.